Ahora hay que pararse también. Si se las abroca le grita a la fíjense. En un cuarto dos amantes Conversaban de somo Mientras sus caras notadas de llanto Me decían el dolor Cuanto siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que te esperan en casa Mañana a ti te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mí Y aunque tarde haya llegado a tu vida Siempre me amaré Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos Y volveremos Los dos locos Los dos locos Y amor Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía besarnos Y alegrarnos sin querer Los amantes Los amantes que se quieren No se pueden olvidar No se pueden olvidar El amor es lo importante Desde el tiempo en el mar Quisiera vos despertar El amor es lo manageable Y alegrándose Que el amor mecan Y alegrándose Lloramos Y alegrándose Pero tu te at Nicolas Sí, al mar Mis cintas Y alegrándose Pe APPLAUSE Y alegrándose Lloraremos Y alegrándose Un niño Al mar Y los dos, los dos locos de amor Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es un sueño errante del que nunca Quisiéramos despertar